Hola amiguitos, bienvenidos a Fantastic Games for Kids, el día de hoy en nuestra sección como colorear a, vamos a dibujar a Peppa Pig en Christmas Leather Coloring Page, ella va a dejar su cartita en el buzón y vamos a ponerle un poquito de color a su dibujo, recuerden si les gusta este video no olviden compartirlo y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis videos, también les voy a dejar la liga aquí abajito para que ustedes también puedan jugarlo y me comenten como fue que les quedo, perfecto, comenzamos, este es nuestro dibujo de Peppa y aquí va a depositar su cartita en el buzón, vamos a empezar por ponerle un poquito de color, vamos a elegir la brochita y vamos a empezar a colorear, recuerden que esto es de lo que ustedes quieran, si ustedes quieren ponerle el color que más les guste, adelante, de todas maneras se va a ver genial, yo voy a escoger un rosa para su gorrito, ahí está, muy bien, despacito para que no nos salgamos del contorno, perfecto, ahora vamos a ponerle un amarillo en su bufanda, uno, uno si y uno no, para que se vea guapísima, este también, este último y hacia abajo, hay que tener aquí un poquito de cuidado porque a veces las herramientas no nos permiten dibujar hasta abajo, pero no importa, de todos modos va a quedar muy bien, le coloreamos su abrigo, porque donde vive Peppa está cayendo nieve, por donde ustedes viven también cae nieve, cuéntenme, escríbanme en los comentarios para conocernos mejor, ahora vamos a ponerle su carita rosada, para que tenga un poquito de color, ahí está, muy bien, y vamos a ponerle sus mejillas rosas, 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 porque tiene mucho frío, listo, y sus guantes de color del gorro, vamos a dibujarle los guantes, perfecto, aquí no nos deja muy bien la herramienta, pero no pasa nada, muy bien, ahora vamos con el buzón, vamos a ver que otras herramientas hay, aquí está, esta, y vamos a escoger un rojo, rojo, para que se vea perfectamente bien, y después no tengan pretexto de decir, ay, es que no encontré el buzón, no Peppa, no tienes ningún pretexto, para que no dejes tu carta, y te llegue a tiempo, ahí está, miren que bonita, aquí con mucho cuidado, podemos colorear, para no pasarnos a la área de Peppa, eso es, muy bien, en realidad esto es muy fácil, y es muy entretenido, recuerden que esto simplemente es una sugerencia, ustedes pueden colorearlo de sus colores favoritos, ahí está, ahora, vamos a dibujar, a colorear al pajarito, y le vamos a poner de color amarillo, eso, muy coqueto este pajarito, perfecto, vamos a agarrar un poco aquí, y a iluminar hacia abajo, para que quede muy bien, ahí está, ok, aquí estamos por aquí, a ver si podemos, mis botitas rojas, muy bien, vamos a ver que más herramientas encontramos aquí, están las crayolas, más brochas, hay una esponja, vamos a ver que hace esta esponja, vamos a poner la morada, oh, ya vieron, que bonito efecto, vamos a hacerle así, como si fuera una nube, vamos a ponerla de color azul, muy bien, bueno, vamos a ver que otra cosa hay, hay sellitos, vamos a poner uno de color azul, oh, son como serpentinas, está quedando genial, verdad que sí, amiguitos, y ahora, uno de corazón, rosalitos, porque a Peppa le gusta mucho el rosa, muy bien, y caritas felices, amarillas, porque nos encantan las caritas felices, muy bien, ¿qué otra cosa hay?, vamos a ver, hay ojos locos, vamos a ver, vamos a poner un ojo fisgón por aquí, está espiando, la carta de Peppa, que la meta muy bien en el buzón, y por último, flores, estas, están hermosas, y mi herramienta favorita, los globos, esto es genial, porque solo tomas el globo y, ¡pup!, salpicas, otro, y ¡pup!, salpicas, uno más, por acá, ¡pup!, y ahí está, bueno, así fue como quedó nuestro dibujo, espero que les haya gustado este video, y no olviden compartirlo, también, juéguenlo, es muy divertido, nos vemos en el próximo video, ¡adiós!